El periodo que comprende del lunes 9 al domingo 15 de agosto, la Policía Nacional capturó a delincuentes de peligrosidad que se dedicaban a cometer delitos en diferentes puntos del país. 59 delincuentes capturados por delitos de peligrosidad, 3 autores de muertes homicidas, 36 por robos con intimidación, asalto, 20 abastecedores de droga. La evidencia ocupada de los delincuentes, 11 armas de fuego, medio kilo de cocaína, 60 libras de marihuana, un automóvil, dos motocicletas. En diferentes zonas de la capital arrestaron a 11 delincuentes que se dedicaban a la comercialización de drogas. 11 capturados abastecedores de droga en los diferentes distritos de Managua, ocupándole la cantidad de 15 libras de marihuana más medio kilo de cocaína, otras evidencias, automóvil y teléfonos celulares. Los delincuentes y las evidencias serán remitidos a las autoridades competentes para su debido proceso de enjuiciamiento. Con imágenes de Kevin Suazo en Crónica TN8, Selena Cruz.